Y de nuevo, sigue la huella con los cuatro de blanco Suena mi canción, vamos a bailar, pero al mirar tus ojos, noto que rencor Tu mirada es gris, que te pasa, dímelo, que va sin contestar Yo nunca volvería a bailar, con mis piernas sigo el ritmo Es difícil de creer, se me olvidó bailar Pensaré que un amigo pueda terminar, con una absurda confidencia Con el juego que empezaba a ser, bonito de verdad Y no se aguiten carnales, ¡vanos pa' delante! Todo terminó, por un comentario de un amigo No se arreglará, en tu corazón, solo queda este sabor Agrio de dolor Yo nunca volvería a bailar, con mis piernas sigo el ritmo Es difícil de creer, se me olvidó bailar Pensaré que un amigo pueda terminar, por una absurda confidencia Con el juego que empezaba a ser, bonito de verdad La música tan grande está, mi cuerpo quiere despertar Puede que empiece a bailar, si te tuviera no resistiría más Podría estar bailando un siglo, sin embargo pierdo el ritmo Porque no sé bailar sin ti Sin ti, yo nunca volveré a bailar, con mis piernas sigo el ritmo Es difícil de creer, se me olvidó bailar Pensaré que un amigo pueda terminar, por una absurda confidencia Por un juego que empezaba a ser, bonito de verdad ¡Voy a bailar! ¡Voy a bailar! Gracias por ver el video